Fundada en 1994 por un grupo empresarial de capitales ecuatorianos, somos una empresa moderna, creativa y eficiente, con personal calificado y comprometido en la búsqueda permanente de la excelencia. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes en servicio y productos plásticos, mediante trabajo en equipo, el uso eficiente de los recursos y constante innovación. Buscamos establecer relaciones a largo plazo y de beneficio mutuo con nuestros grupos de interés, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y al desarrollo del país. Contamos con un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001-2008 que respalda la confiabilidad en nuestros procesos. Contamos con seis extrusoras monocapa de alta productividad destinadas a la producción de bolsas y embalaje. Cuatro modernas líneas de coextrusión tricapa, una de las cuales puede producir películas de hasta 6.20 metros de ancho y una coextrusora de siete capas de la más alta tecnología para la producción de estructuras de alta barrera. El abastecimiento de materiales se realiza por medio de un sistema computarizado que dosifica y mezcla hasta nueve componentes de la formulación con un 100% de precisión. El sistema controla la fórmula y el espesor por cada capa, garantizando mínima variación de espesor y una óptima calidad de la película. Somos pioneros en el Ecuador en ofrecer materiales de alta barrera para empaques al vacío o con atmósfera modificada de carnes, quesos, pescado, entre otros. De esta forma, nuestra empresa camina a la par con las tendencias del mercado de empaques para comestibles a nivel mundial. Contamos con 12 modernas impresoras flexográficas para distintas aplicaciones que nos permiten imprimir hasta 10 colores, obteniendo degradez y policromías de óptima calidad. Nuestras impresoras cuentan con un sistema de inspección por video en línea, registro computarizado y un control de viscosidad de tintas automático, reduciendo las variaciones de impresión. Tenemos cuatro modernas laminadoras sin solventes. Este tipo de tecnología evita los problemas de retención de solventes que conlleva a olores residuales y defectos de fabricación. Podemos elaborar diferentes estructuras con laminaciones de diversos materiales de acuerdo a los requerimientos de cada cliente. Disponemos de una amplia gama de bolseadoras, cortadoras, rebobinadoras y convertidoras, que nos permiten gran flexibilidad y capacidad de respuesta, ya sea en productos preformados o bobinas para empacado automático. Ofrecemos empaques para diversas aplicaciones con fundas tres sellos para empaque al vacío, bolsa sello redondo y con aditamentos para empacado automático, toy packs preformados, con y sin válvula dosificadora, fundas con zíper, funda con sello en té, precorte láser, entre otros formatos que le dan valor agregado a nuestros productos. La división agrícola está enfocada en la producción y comercialización de láminas UV para invernaderos de flores, hortalizas, frutales y viveros. Las películas para invernadero contienen resinas plásticas y aditivos de última tecnología, con excelente absorción y estabilización UV que permiten alargar el desempeño de la película en campo y aumentar la productividad de sus cultivos. Ofrecemos películas UV especializadas para rosa color, bicolor y rojos, con alta transmisión de luz, difusión y termicidad. Desde el año 2011, bajo la marca Practi, ofrecemos productos descartables de poliestireno expandido con una amplia gama de bandejas, platos y contenedores, para satisfacer los requerimientos del mercado. Las propiedades y características técnicas de poliestireno expandido permiten que sea destinado a una gran cantidad de aplicaciones. Entre ellas, las más comunes son las relacionadas con el aislamiento térmico, la resistencia mecánica, el transporte y comercialización de alimentos que requieren de un material fisiológicamente inocuo. Nuestras películas para embalaje termoencogible se utilizan desde las paletas para exportación de materiales de gran peso, hasta la protección y presentación de alimentos y bebidas. Nuestras películas de Estrés Film, coextruidas en tres capas, están diseñadas para paletizar cualquier producto, logrando excelente atención a prueba de condiciones extremas de trabajo. En FlexiPlast trabajamos día a día para superar las expectativas de nuestros clientes, con calidad e innovación en nuestros productos y servicios. A través del control a nuestros procesos, tecnología de punta y el uso eficiente de los recursos, ofrecemos precios competitivos con alta calidad en el producto. Innovamos constantemente nuestros productos y procesos, invertimos en tecnología y en los mejores y más modernos equipos para poner a disposición de nuestros clientes el mejor producto terminado con altos estándares de calidad. Más que un proveedor, somos sus asesores en plástico. FlexiPlast.